y escucha cuando yo te dije tengo miedo garón escucha suizo escucha suizo suizo y s s s s s s s s s Bueno, creo que aquí estoy bien Estoy en el centro del mapa No me va a atrapar la tormenta por un rato Creo que no me ve nadie por ninguna parte Nada por aquí Nada por allá Entonces Que comience la fusión Esto lo coloco por aquí Un ladito para mi novia, ¿eh? Bueno, se abro los tres Hija de su puta madre ¿Sabes qué me acaba de poner La hija de su puta madre, compa? Le dije, ah, me desprecio Por andar en bicicleta y me pone Sí, por pobre Un carro nomás pira para salir La hija de su puta madre Si, po, compa, si me hace el paro Espera, espera, ya Un chileja interesada, ahí está el güey Vamos a dar la vuelta o qué, pues Ellos son mis encoltas, no te preocupes Oye, pero hay un problema ¿Qué? Mi carro no funciona con interesadas Bangalore and Rip interaction Oh, fuck you, man Yeah, jackass You made that clear Bangalore and Rip Hill口 1 lunga Cash No, machin I can't see my Быse But I don't go Nice Oh, my god, sit that cheating Ah, that's not it Man Outro Can I put? cuenta y Amagi hello diga perro ok escúchame lo que vamos a hacer tu me vas a mover el bicho mientras vas a mirar que yo hago ok dale listo dale listo culero no 19 minutos salen los retos del día de mañana lo sabe escucha hello susu WTF Aaron tu me estas entendiendo no porque estoy viendo alguien tiktok de la FCS es por Alicia y el tío en honor al trío mentira es loco dicha trío bueno pasamos los huevos no 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 o no o do i vid no no Hey friends, I've got sniper ammo here Ese culo, ese culo, botakaka Alright, round one, beginning ring countdown Y loco, animo, cante puta No, yo no he's going to pick me up No, no he's going to pick me up Oh, what's going on? Come on, I'm going to kill you Come on, come on, come on, come on Cabron suizo, deja de lutear y ven cabron Venga, cabron suizo, enserio Ok, que carajo hiciste Cabron suizo, ven aquí marico Entra cabron, estoy adentro ¿Cómo estás? Hola Hola How are you? Este era lo que yo quería enseñarte, cabron No, gente, yo lo vi en TikTok Cabron, yo quería ver si era verdad que me podía perder aquí Mire, me metí, no sé ni cómo Cabron 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 No puedes parar de la puerta No, cabron, no Cabron, pero loco El punto es que, cabron, tú te quedas aquí, cabron Cabron, tú te quedas aquí, cabron Cabron, tú te quedas aquí, cabron Y si no tienen ganas, no te sacan de aquí, cabron Y si no tienen ganas, no te sacan de aquí, cabron Vete pa'l Carajo, marico No te la vayas, cabron Había gente en artillery Ah, ya llegaron Ah, no, no, no No vi Hay gente que se la vayas Yeah, no, no hay nada Hay gente que se la vayas Ahí está Tampoco en la vida Se la vayas Se la vayas La vayas Hay gente que está ahí Cosa No, que salga No, ya no Que salga No, que salga No, no No, que salga Ehhhh, abrieron un compartimento de estos de verano Hice otro cannon peor que ese maricon El target es detectado Oye, si se ve eseßer Uno, dos, tres, estan peleando, estan peleando ¡Tira, tira siempre! A ver si están peleando. Ya va, un toqueo. Roto, roto, roto. Muerto. Es un bloqueo. Es un bloqueo. Toma nada. Ahí ya tengo 300. Madre mía. No, pero, desesté un peinés ahí. Está light, cabrón, light. Toma, toma, toma. Ah, no, no, tengo mucha, no tengo mucha. Esa culo, vota, caca. Esa culo, vota, caca. A ver si, mucho escándalo. No, 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 no. ¿Ves que ahora? No me dejáis con la puta. Con mi sensibilidad. Claro, claro. porque está roto, muy raro de sensibilidad. Es que tal vez también hubo alguna sensibilidad bien extraña, garrón. Cabrón, tú te escuchas raro. ¿Cómo así? Muy alto y medio buggeado. ¿Y ahora me escuchas bien? Sí. Mejor. No se escucha el abanico. Te escuchas como antes, cabrón, como siempre. Tenemos gente viniendo por aquí. ¿Ves los del tínering? Espera que luteen, cabrón, esperan que luteen. Ah, que me han visto. Me han visto, cabrón, me han visto. Ah, tiene territory difícil. A ese yo no le piqueo. No le piqueo, no le piqueo. Aron, yo tengo un montón de energy, ¿tú necesitas energy? Mierda, mierda, mierda. No me jodas. No, que agarré algo que no era eso. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta sin casarlo. Tranqui, tranqui, que yo soy muy rápido. No me piqueo. ¿Estás poniendo hos y esto cabrón, están reforzando? Aguanta, el de ramal me vendió estoy. Oto va a caerron, que aquí dices... Uuuu. Me cago en salud, cabrón. Uuuu, cabrón. No te caiga. Esos tipos se van a quedar ahí adentro Nosotros no podemos esperar aquí todo el día porque tenemos esta casa A otros más, mira a otros más cabrón Si yo me voy a quedar, a ese sí que no le zumba el cabrón porque anda solo lo más posible Es un solo cue No, pero yo creo que ese es un solo cue, creo Estoy vigilando la cueva, cabrón No, no, no No, no, ha visto No, no, ha visto Ahora eso es un solo cue, carón No le zumba, no le zumba Ok, ok, ok Está yendo Ah, eso es una Horizon y lo que hay dentro de este es una Watson En la casa porque lo que se explotó fue una multi de Watson Ah, que se ponga a lucharle a ver si se derrogaron No, 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 quieto, cabrón, está bien lindo, cabrón Pero ya se puso detrás de la caja Tiene escudo de jalón, le di 31, agarón Estoy dari oscura, cabrón Gracias, cabrón Probably a la de Pedro más rápida de allí es un premio es un premio es un premio es un premio del frente muerto es un premio del frente solo no y as es 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 lo es ¡No! ¡No! ¡Porque murió la cabrona! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está subiendo, subiendo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Métete por ahí! ¡Métete por ahí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Rota, rota, rota, rota! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, porque otra es tuyo, maricón. Ahí era un par de... Me escucho corriendo. Sí, sí, sí. Te dije esto, vigila a los demás, vigila a los demás. Aarón, si, es el de... Tana, 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 tana. Cúrate, cúrate, cúrate. Tienen que venir si dos, sí. Aarón, damos, pero yo no puedo entrar a este tipo, Aarón. No, 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 no. No, 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 no. El otro está ahí. Mete estar con escudo, rey, sí, curarle. Ahí ya reíbe el otro, no se muestra, cabrón. Hay que realar donde tiene el Thermos. Detrás de mí. Avanza. Trata, trata, trata. Estoy contigo. Un bulto, porra, caron, déjame usted aquí porque no es un bulto violeta, caron. Sí, mira lo que yo quiero, un bulto violeta, caron, mira. Bulto de oro, boy. Dios, cabrón, la vida que me hace me va a rotar, caron. Pai, qué duro, pai. Tú me estás haciendo carrito literal porque yo no estoy haciendo mucho en esa parcha, haciendo el mío, caro. Para adelante, cabrón, que tiene que ver eso, pai. Tú estás dando un apoyo, cabrón. Es un Fanny, pues si te lo quieres que yo. Ay, ya, mira. ¿Qué hay ahí, legendario? ¿Cuánto? Bueno, yo tengo fútbol. Creganlo, loco. Es que no sé si me con Winman, nada, yo me voy con Mastiff, cabrón. Cabrón, yo tengo cuatro escudos grandes, ¿qué hacemos? Yo tengo siete. Yo voy a Sulte de Phoenix, cabrón, yo voy a Sulte de Phoenix. Sulte de Phoenix, cabrón, es que Phoenix no es tan necesario, en verdad. A la mala nosotros tiramos un Termo Escudo, cabrón, y vea, loco, y nos curamos con el Termo Escudo en zona. Cuérdate que nos curamos más rápido también. Tú, 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 tú. Aquí Lidia es donde el 27 y me preocupa. Ah, eso no es nada, loco. Ya, esos son carones que van volando en la partida, cabrón, y nosotros estamos de chido, cabrón, yo no estoy ni jugando a Trader, cabrón. Jugando de chido, cabrón, es medio alto, es verlo ganando, loco, es igual. Lo que pasa es que yo estoy medio congelado, cabrón, o sea, yo lo estoy congelado, cabrón. Tú tienes Termo Escudo. Tengo una nada más. ¿Y tú? Tengo los dos míos toda el día. Cabrón, yo cuando matemos uno, cabrón, cuando matemos uno próximamente, yo creo que he visto los Termo Escudos. Es que yo lo uso mucho porque yo quiero tirar el P. ¿Qué gorro? Un gorro de oreo y abre. Si, que estoy escuchando la Watson No caí mal Tíralme un pick me up 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 Pick me up Venga, vamos Arriba Estoy encima de ellos Cuidado, que si hay un tipo con la Crave Estamos jodidos El tipo está trabajando a hacer Mira la zona, Garon No sé si de la marica No, Garon, pregunté a este lado Que por este lado es donde ellos van a ser No se los van a encontrar No se los van a encontrar Que clase de gallito le acaban de hacer Ellos están ganando Ya estando los termoscuros Calma, bro Eso es ese de Eso es el termoscuro Garon ganándose Escúchalo, escúchalo O esos son la Watson Ellos están pasando por la Watson Pregunta Yo creo que eso Yo no sé, eso es un río, Garon Y me estoy encojonando, Garon A Watson le cambiaron la pasión, ¿verdad? No, todavía De hostia, cabrón Un tío de puto ruido, maricones Qué maldita madre los dos Quieres ver cómo salen Ay, cabrón Caímos ahí Cabrón, te vas a ver Empezaron a hacer un baird Que hay garetes, cabrón Pa que vengan, cabrón ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tienen, cabrón Escucho, cabrón Cabrón, creo que salieron, sí No puede ser, no te la creo suizo cabrón, eso en serio, eso acaba de funcionar cabrón Cabrón suizo, no te la creo marico Eh, falta uno, falta uno, que esta noqueado Están re que estén lejos Ale finichale a ese cabrón No, 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 no Esto es penoso, cabrón, que nosotros ganemos así De, 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 cabrón A, cabrón, a que nivel llegamos, cabrón De que nos ahorrochamos Lo voy a solo La deje pegar Déjame hacerle finish el cabrón No, 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 please, please, ya, déjame Se está reviviendo Ah, puño, lo voy a matar A puño, cabrón, a puño A puño A puño Ay, qué carabén Qué hijo de la puta Cómo salieron los hijos de la gran puta, cabrón El peor bait del mundo, gracias a este bella que era hoy No lo conozco, y con la matiz Boom, y con la matiz Y era tipo Ah, sí, me era de a punto el parte Cabrón, y sentaron a tiro entre ellos No lo conozco 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 Gracias por ver el video.